¿La realización puede ser buena o mala? Yo creo que la pregunta está un poco la respuesta, ¿no? Porque va a ser buena, porque yo creo que no vamos a soltar, no vamos a jugar tan tensos como veníamos jugando con la preocupación de ese posible descenso que ha parecido por momentos y puede ser mala porque puede parecer más partido de carácter amistoso de temporada que de carácter oficial, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando no te juegas unos puntos importantes parece que como que todo el mundo te puede bajar, ¿no? Pero yo creo que nuestra obligación es intentar quedar con esa vida posible, como he dicho en alguna ocasión, dar mini, mini, mini felicidades a la afición o diversión a la afición el domingo que pueda venir e intentar que estos partidos sean los primeros del año que viene y que la gente se pueda enganchar a un buen juego, al menos los partidos de casa. ¿La plantilla no ves en esa línea? ¿En qué manera hacen las cosas así? Yo creo que sí. Por ejemplo, hay entrenador muy bien, hay entrenador una dinámica muy buena y yo creo que sí, porque ellos también son conscientes, lo que hemos comentado en alguna ocasión ya, ¿no? Aquí hay gente que se puede estar jugando muchas cosas. Hay chicos que han decidido dar el salto del charco, de alguna manera, como son casos uruguayos, que se están jugando con escena en Europa, hay gente que está jugando con escena aquí, hay gente que está jugando con escena aquí, hay gente que está jugando con el poder fichar con otros equipos. Yo creo que al final estos partidos aquí no les lleve nada mejor que de un paso al lado y de un paso al lado y de un paso al lado. Y se pueden pasar bien primas al tercero, porque vaya bien, muchos partidos centrales que también no va a ser juez, no 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 juez. Pero yo creo que, ya digo, como todo es misterioso y todo es mentira, pues no me atrevo a hablar sobre este tema. ¿Qué te parece a los primeros institutos? A mí me parecen bien, no me parece algo mal, lo que me parece mal es que el equipo juega hoy desde ya por cobrar la primera tercera y por no cobrarla, pero me parece que es algo lícito, yo creo que es cobrar como una compra de cualquier cosa, tú pucas, si das un poco más de dinero y te lo llevas, no me parece mal, respecto a la gente que dice que es algo de lo que da la indecisión, pero a mí me parece mal, porque sería por perder. ¿Y te molestaría ver que en los dos próximos partidos la actitud del equipo es muy positiva, sobrepositiva, con respecto a la imagen dada, por ejemplo, a la tercera de Murcia, ante Lércules, ante el Sporting, te molestaría? Sí me molestaría, pero sí, seguro que no va, me molestaría, lógicamente me molestaría, pero yo creo que no se va a la situación, porque ya comentábamos la versión, que poderemos jugar y ser mejor, pero las cosas en el Deportivo, pero nunca ayudé de tener necesidad de hacer por eso, por eso digo que sí que me molestaría, pero sí que no me molestaría. ¿Desde fuera tienes tu opinión, Adrián, mientras hablas de eso? Bueno, yo creo que Recreativo y Nastic prácticamente lo tienen hecho, y falta esa tercera plaza, que yo creo que ahí va a haber más pelea, ¿no? Todo parece que puede ser el Levante, pero ojito con el Lorca, que no juega con la presión de tener que estender, no sé, la tercera plaza no me la tengo que decir, no, puede ser de repente los otros equipos, a ver a Almería cómo reaccionan estas derrotas consecutivas, no sé, no me la tengo que decir. ¿Y cómo explicas tú la situación en el Lorca, en el juego del Lorca para este año? Bueno, pues porque yo creo que al final el fútbol es siempre más colectivo que individualidades, y Lorca ha demostrado que con jugadores de Division B, prácticamente la totalidad de ellos, o con jugadores de equipos como el Pontevedra, que me descendieron, pues han hecho un bloque y han conjuntado un equipo, independientemente de las individualidades. Y eso muchas veces te lleva a donde quiera cada equipo, ¿no? Y ellos se han metido una dinámica buena, una dinámica de ganar, una dinámica de ver que no son inferiores a nadie, se han ido queriendo y a partir de ahí se encuentran en eso y todo porque ellos salen al campo como una entreja sobre el resto. No se juegan absolutamente nada. Es decir, ahora mismo el ascender sería un logro, pero tienen, en los bolsillos, tienen un campañón. Entonces, bueno, y es cuando se encuentran un día que también les da más alas que le pueden dar, por ejemplo, a Levante o a Almería que sí que podría tener un ascender. Y ahora que ya se ha hablado de la permanencia, Alfredo, y el nuevo equipo son muy logros, como el Nasti, que están ahí arriba, ¿en qué crees que ha fallado el Valladolid para no poder estar ahí arriba? Bueno, yo creo que sería muy largo de numerar. Yo, como he comentado en una ocasión, creo que todos somos responsables desde la cabeza hasta los pies. Y, bueno, yo creo que sigo pensando que no puede ser bueno para nadie oír todos los días que tengamos el mejor equipo y que somos la mejor plantilla y que somos el mejor equipo y que somos la mejor plantilla. Yo creo que eso no puede ser bueno. No puede ser bueno. Entonces, si me pides un resumen, una ambición, yo creo que a todos nos falta un poco de unidad deportiva. A todos. Entonces, yo creo que eso debe ser el pie para el año que viene. Es decir, yo creo que en el campo de fútbol no hay años de transición, porque eso lleva a la relajación. Yo creo que el año que viene tenemos que intentar ascender sí o sí, pero creo que siendo un poquito más humildes todos. Todos nos conformamos en una hora de vida para mí. Y no excluyo a nadie, desde Deportiva, Presidente, los técnicos como Estado, la plantilla, la publicación, la afición. Creo que todos debemos de pensar que eso de ser la mejor plantilla, obtener los mejores jugadores, obtener lo mejor en teoría, no ha servido. Y que a lo mejor nos va bastante imposible más humildes. Pero no, no puede ser los mejores jugadores. O sea, se puede, desde lo de Confer, que es la mejor una de las otras plantillas, ser humilde. Sí, porque si tenemos que pasar un jugador por jugador al reloj, es difícil encontrar la demanda, la de Valadolín, la de Valadolín, la de Valadolín. Eso no es contrapuesto a las alunas. Lo que pasa es que yo creo que tenemos los jugadores con más experiencia en primera división. Que a lo mejor no siempre es decir que se tiene la mejor plantilla. Es decir, yo creo que nosotros ahora mismo somos la plantilla en el 11. Y sí que te aburro contigo, que son compartidos. Por eso te decía que tampoco se trata de vender años de transición. Porque las transiciones, no pasa nada. Esto es una transición. Y ya desde que empiezas el 15 de julio, para que no pase nada. Yo creo que nuestro objetivo debe ser el ascenso. Lo que pasa es que desde el primer día que llegamos aquí, todo el mundo dijimos que tenemos la mejor plantilla. Y eso, insisto, no puede ser bueno. Luego podríamos agarrar, agarrar por jugador, plantilla por plantilla, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso no me acompaña a mí en este caso, sino a la dirección deportiva en que ha podido confundirse a la oración de la plantilla. Yo sí que creo que tenemos una plantilla suficiente para estar mucho más arriba. Se lo digo. Y todos tenemos que mirarnos dentro de nuestros ojos y ver que todos somos responsables. Pero también es cierto que no puede ser bueno hoy todos los días a todas las horas que somos la mejor plantilla. Porque eso al final te castiga. Y nos llevamos dos años diciendo que tenemos una grandísima plantilla en un panteón. Y los dos años hemos quedado muy fuera del objetivo demasiado pronto. Pero es eso precisamente, ¿no? Que lo de que el hombre es el único enemigo que lo dijo a la misma piedra pasó lo mismo el año pasado. Parece que no se ha aprendido de la finalidad que tiene. Sí, por eso digo que yo, mi planteamiento sería eso. Es decir, humildad y trabajo. Y objetivos mucho más a corto plazo. Es decir, ahora nos hemos dado cuenta de que después de todo lo que ha fallado, estábamos a siete puntos de la medida. A los seis puntos de la medida, a los siete puntos, pero bueno bien, con todo lo que ha fallado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos damos cuenta de que las temporadas son muy largas y que es mucho mejor no hacer catástrofes de derrotas o situaciones que pueden ser dominadas o no dominadas, pues nos damos cuenta que al final prácticamente con una regularidad más o menos normal de derrotas arriba, ¿no? Digo que con todo lo marco de los ocho estamos a seis puntos, o a siete puntos, o a siete puntos de la medida. A ocho de la medida. A siete de la medida. Que todavía tienen posibilidad matemática, ¿no? Por eso digo que yo, si me pedís un resumen general, si hablamos de particularidades, tendremos mucho tiempo. Tendremos claro de muchas cosas, de entrenadores, de futbolistas, de situaciones, tendremos claro de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que no es el momento ni el lugar, para decirlo, ¿no? Pero si me pides una causa, yo creo que nos falta un poco de humildad deportiva. ¿Y no es que piensas de que por tan bien se venga bajando las grandes responsabilidades, tan importante como lo que has dicho más? Sí, nosotros lo hemos demostrado. Nos hemos demostrado estando yo en el banquillo y sin estar yo. Es decir, que no lo hemos dado, no hemos estado rozando el objetivo, o incluso en un buen momento, consiguiéndole, hemos tenido un bajón. Y solo es algo anímico que obviamente tenemos que valorar, ¿no? Tener que estudiar, por lo que ocurre eso. Ya digo que siempre que hemos hablado hay excusas. La verdad es que eso a mí me gusta. A ver, ¿cómo puedo decir qué palabra es bien? Hay causas deportivas y causas no deportivas. Pues una de las clases no deportivas para mí es que nos ha faltado ese pelín de competitividad. Es decir, cuando el equipo estaba tercero, cuando hemos encadenado dos victorias seguidas, cuando hemos puesto a cuatro o cinco puntos del objetivo, pues no hemos dado ese paso.